Bueno, hoy enmarcado dentro de lo que hace casi dos años que venimos realizando a lo largo y a lo ancho de la provincia, que son operativos interministeriales. Es decir, acercar los organismos del Estado Nacional a los vecinos y vecinas en cada lugar de la provincia. Bueno, y que realmente hemos llegado prácticamente a la mayoría de los lugares en la provincia con una respuesta realmente importante, porque el vecino tiene la posibilidad de, en su mismo lugar, poder realizar trámites, en este caso de PAMI, ANSES y Desarrollo Social. En el caso de Desarrollo Social, ¿de qué se ocuparía? Bueno, fundamentalmente el mayor consulta es por la tarjeta alimentar, que bueno, hoy al haber una ampliación de la tarjeta alimentar, ya 4 millones de niños y niñas en el país. Esto tiene un significado de un poquito más de 300.000 niñas en Córdoba, con 1.400 millones de pesos por mes que ingresan a Córdoba a través de la tarjeta alimentar en forma directa a la familia. Otro de los temas son los distintos potenciales que hay, potenciar por violencia de género, el potencial de diversidad, el potencial de trabajo, potencial de inclusión joven, bueno, que ha habido muchas inscripciones, ha habido DALTA, bueno, ahora tiene actualización de datos, bueno, vienen a consultar algunas cuestiones de este tema. Y después, otra de las consultas importantes son las pensiones, que ya no está de hace un año y pico, dos años en el Ministerio Nuestro, pero bueno, siempre se sigue relacionando, bueno, cómo es y en qué estado están las pensiones durante los 4 años anteriores. Las pensiones estuvieron totalmente paradas, no salieron prácticamente ninguna, bueno, y ahora se está reactivando muy fuertemente esa actividad. Sobre las pensiones había un montón de dificultades, no solamente que tardaran mucho, sino que la gente debía varias veces a los lugares que se habitaban. Sí, sí, realmente pensar que alguien que necesite una pensión y que para, como nos decían en Buenos Aires, están los expedientes arrumbados en un lugar, bueno, todo eso se tuvo que trabajar, digitalizar todo eso, y ya del año 16, 17, 18, las que están en condiciones de salir, están saliendo, algunas se devuelven por falta de alguna documentación, pero bueno, se ha agilizado mucho y bueno, y las nuevas pensiones se están haciendo a través de online, hay que pedir un turno para iniciarla en ANSES ahora, que se pide a la página ANSES o al 130, y bueno, realmente es una cuestión importante, y otra que justamente estamos charlando con las compañeras acá, lo que es el DACE, que es un programa para medicamentos de alto costo para personas que no tienen obra social, y bueno, comentábamos de medicamentos que valen 5 o 6 millones, hablamos de uno de 15 mil dólares durante 9 meses, bueno, todo eso también se ha reactivado porque eso no existió durante 4 años, y bueno, hemos llegado a un montón de personas en la provincia de Córdoba. Ahora, uno por ahí, como ciudadano, tiene la sensación de que hay cosas que deberían ser casi automáticas, se diría, ¿no? El hecho de una pensión, por ejemplo, teniendo un centro de ANSES como tenemos nosotros aquí cerca, debería ser un tema automático, y esto es los medicamentos que usted dice también. Sí, eso es bastante automático, bueno, viene, tiene la documentación necesaria por hospital público, es decir, el diagnóstico, el medicamento que se utiliza, y en 45 días, una cuestión así más o menos, de acuerdo al medicamento, si está en el país, hay mucho medicamento que no está en el país, que hay que comprarlo afuera, y bueno, hay que hacer la compulsa de precios, y eso a veces tarda un poco más, pero en 45, 60 días están llegando directamente al paciente.